Hoy en Proamperos os vamos a enseñar qué es una activación de radioaficionados y para ello nos estrenamos en el puerto del Alto de los Leones. Buenos días por ahí a todos los que están a la cocha, se va a estar por aquí un poquito, que saben que ahora mismo voy a subir para arriba, me cuento ya dejará tronca en el botel de chela moral y ahora la vuelvo a reconger y subo para arriba. Llegaré justito pero llegaré por lo menos para saludar. Que eso, que esperéis por ahí, que hay que darle justicia a todos. A la comanda. Que hoy os vais a tostar por ahí muchísimo. Venga Luis, adelante ya te digo, voy a estar yo un poquito de tiempo porque seguir de fuego con el coche para arriba. Adelante Luis. Muy bien, pues bueno, aquí estamos en Alto de los Leones. Hoy nos hemos venido la unión de radioaficionados de Albert con URA y estamos activando en distintas bandas. Como veis, esto también está apoyado por la radioayuda de Segovia y por CQ Breiko España. Y bueno, os voy a enseñar un poquito el tinglao que está montado. Bueno, lo primero que veréis es este mástil donde tenemos montado un dipolo y una antena de dos metros, ¿vale? De banda de dos metros, VHF. Y luego, continuando por aquí, tenemos la antena de CB de 27 MHz de banda ciudadana. La tenéis por aquí. Es una antena vertical con tres radiales. Y esa antena vertical con tres radiales está conectada a una emisora de CB, una President Grand 2. Que esa es la emisora que tengo yo montada en el Clio. La hemos sacado y la tenemos aquí sobre esta mesa. Nuestro compañero Luis está operando dicha emisora. He estado yo antes, haciendo algunos QSO, algunos contactos. Y ahora en estos momentos está él. Vamos a pasar por aquí. Como veis, está conectado con una batería de 12 voltios. Y esta batería de 12 voltios pasa por aquí el cable y conecta directamente a la emisora. Y este cable coaxial que veis, que está conectado directamente a la emisora, es el que viene a la antena del mástil, a la antena vertical que acabáis de ver. Este micro no lo estamos utilizando. Estamos utilizando la pastilla y, bueno, la President Grand 2 ya la habéis visto en otras ocasiones. Conectada directamente a batería. Luego, por aquí, en esta otra mesa, donde está la sombrilla, están operando banda de 40 metros, están operando también 2 metros y está que está con otra emisora. Como veis, allí hay una caja de conexiones. En esa caja de conexiones han sacado la alimentación del coche de Juanan. Y de ahí, directamente de la batería, pues están sacando la alimentación para las múltiples emisoras. Bueno, como estáis escuchando, es una locura uno detrás de otro. Entran prácticamente a la vez, seguidos. Y, bueno, se pilla el log, se pilla el reporte para luego los diplomas. Porque son los diplomas de CQ Breiko España y es una activación del Alto de los Leones para la radioafición, tanto de Madrid como de toda España. Luego también, yo estoy operando 2 metros con el Bouson, con el mío, que ahora mismo lo está operando el compañero Santi, que él está con un Baufel y está saliendo directamente con el R3, ¿vale? De la Unión de Radioaficionados de Guadarrama. Llega como un cañón, le tenemos al ladito. Lo habéis visto en otros planos y nos llega clavadito. Y tengo por aquí también... Ah, no, mira, le llevo aquí en... Le llevo aquí. Estamos también en DMR. Estamos también en DMR, haciendo algunas activaciones. Y, bueno, y así estamos pasando la mañana. Y hace buen día. Hay buena propagación en HF y en CB y no nos falta de nada por aquí. No, no, no. No, no. Gracias por hablar con Luis. Adiós. Gracias por esto, gracias por esto. Tango Michael 2, 2, 0. Bravo, papá. The battle of the pyramids. Please hear the gentleman. Booth, 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 booth. Booth, eco-lovo 4. América Victoria November. América Victoria November. Eco. Booth, eco-lovo 4. Eco-lovo 4. América Victoria November. My name is Juan Antonio. I'm in Madrid, Porto de los Leones. Porto de los Leones, 1540 meters, OK? OK, que tal. Eco-lovo 4. América Victoria November. Porto de los Leones. Que tal? Que tal. 73. OK, 73, brother. El candidato X tungo. El candidato X tungo. Si. Perfecto. El candidato X tungo. Ocisk意. Gracias por ver el video.